Música Les damos una cordial bienvenida a Nariño Mejor, el programa institucional del departamento. Este espacio ha sido creado por la gobernación de Nariño para que usted pueda enterarse de la gestión que viene desarrollando el gobierno departamental. Bienvenidos. El sueño de contar con una vía digna para el desarrollo de barbacoas por fin supera la dificultad que afectaba en el proyecto. Nariño y otras regiones del país se abrieron al océano pacífico por barbacoas. Hace ya dos siglos, a orillas del río Telenbí, el progreso y el comercio del departamento giraban en el eje barbacoas-tuque-recipasto. Antes de contar con la vía Tumaco, el comercio, la cultura, la promesa del oro, todo pasaba por barbacoas. Con el paso del tiempo, este municipio enclavado en el corazón de la espesa selva del Pacífico dejó de ser el emporio donde fluían los acontecimientos más importantes del departamento. El saqueo indiscriminado del oro, la violencia y el embotellamiento por ausencia de vías sumió a esta población en el abandono y el olvido. Y para recuperar la pujanza de los tiempos idos, los barbacuanos necesitan la adecuación de los 57 kilómetros que los comunican con Junín y de allí con el interior del departamento y el país. Una prioridad para la gobernación de Nariño es lograr la tan ansiada pavimentación de la trocha, considerada hoy como la peor vía del país. Lo que buscábamos era que se adquirieran unos compromisos y que se hablaran de frente a la comunidad con el tema de la carretera. Todos saben que es el tema más sentido de la comunidad barbacuana, que tenemos los recursos pero que no hemos tenido ejecución. Ahora ya hay unos compromisos muy importantes tanto de gobernación, alcaldía, veeduría, invía, idea, ministerio. Bueno, todos estamos comprometidos en unas tareas con unos tiempos que era lo que buscábamos y realizarlo conjuntamente con la comunidad. Con la atención a puntos críticos, el próximo 26 de octubre se reiniciarán las obras de la vía Junín-Barbacoas. Así lo anunció el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, quien se reunió a orillas del río Telembí con representantes del Ministerio de Transporte, el Instituto de Desarrollo de Antioquia IDEA, el Instituto Nacional de Vías INVÍAS, el Batallón de Ingenieros, representantes del Movimiento Piernas Cruzadas, autoridades municipales y habitantes del municipio de Barbacoas. La vía Junín-Barbacoas se está trabajando en dos frentes, desde Junín hacia Buenavista y desde Barbacoas hacia Junín. Se va a iniciar el día 26 ya el trabajo en los llamados puntos críticos cerca de Barbacoas y se aspira a comienzos del otro año reanudar la pavimentación desde Junín hacia Barbacoas. Durante esta jornada de trabajo se logró desentrabar la ejecución de los 40.000 millones de pesos inicialmente aprobados desde el año 2009 al Instituto de Desarrollo de Antioquia IDEA, recursos que serán destinados inicialmente para la atención a puntos críticos en el trayecto Barbacoas-Junín y posteriormente a inicios del año 2013 para la pavimentación de la vía en el tramo Junín-Buenavista. En una semana nosotros debemos estar iniciando ya la atención de los puntos críticos y con la ayuda de Dios hacia finales de noviembre ya estar empezando las obras de Junín hacia acá, la pavimentación. Pero bueno, ya vamos desatando todos los problemas que ha tenido el desarrollo de este proyecto. En este contexto hay que recordar que gracias a la gestión del gobernador de Nariño y de la bancada de parlamentarios nariñenses, el proyecto vial Junín-Barbacoas contará con una inversión por parte de la Nación de 108.000 millones de pesos en las vigencias 2012-2015. Otros 12.000 millones de pesos serán apropiados por el departamento con recursos del Sistema General de Regalías, para un total adicional de 120.000 millones de pesos para la terminación de las obras. La entrega de la actualización de unos kilómetros para que puedan conseguir más recursos, la gestión para obtener licencias mineras alternativas, otras alternativas que no vivamos solamente de una, sino de cuatro alternativas, desde el punto de vista técnico. Aparte de eso, pues los anuncios del señor gobernador de nuevos recursos, estaría el INVIAS presto a apoyar todo el proyecto desde el punto de vista técnico y sacar adelante la obra, agotar unos recursos que ya están asignados, que ya están gerenciados por el IDEA y para poder finiquitar lo que tenemos programado. Al término del encuentro, la comunidad barbacuana calificó este día como histórico y recalcaron la gestión y liderazgo del mandatario Raúl Delgado Guerrero para viabilizar la ejecución de las obras de una de las vías más importantes para el desarrollo de la costa pacífica nariñense. Acciones e inversiones determinantes para el desarrollo y progreso de los nariñenses. La gobernación de Nariño concertó con las comunidades y lidera un proceso de transformación de la región. Como un ejemplo de concertación en el país, el gobierno departamental recorrió por aire, mar y tierra, las 13 subregiones del departamento de Nariño, para construir participativamente, con más de 15.000 personas, el Plan de Desarrollo Departamental Nariño Mejor 2012-2015. Un plan de desarrollo sinónimo de participación ciudadana, esfuerzo, compromiso y convergencia territorial de sueños colectivos por un nariño mejor. Creo que es, digamos, una de las cosas que se han dado acá en el departamento, que son las más importantes, y diría yo que las más importantes, porque es la única donde realmente hemos tenido participación efectiva. Eso para nosotros es muy importante y creemos mucho y confiamos mucho en la ejecución de este proyecto 2012-2015. Una vez construido el plan a través de diálogos subregionales, poblacionales y temáticos, se presentó el proyecto a la Asamblea Departamental, donde fue deliberado, discutido y aprobado por unanimidad. Con el nuevo Sistema General de Regalías, el ejercicio democrático y participativo sigue siendo la consigna de la Administración Departamental. De los 396.000 millones de pesos asignados para el departamento, durante las vigencias 2012-2015, se concertaron democráticamente 30.000 millones de pesos con las comunidades indígenas y afrodescendientes. Nos permite conversar, dialogar y además plasmar nuestras ideas, nuestros principios, nuestro querer como política de desarrollo en un documento que sabemos que a corto y a mediano plazo va a ser de mucho beneficio para nuestro pueblo. Tiene muy claro el proceso de los pueblos indígenas y por tanto está presto a escuchar a los pueblos y a la vez llegar a acuerdos políticos para dar soluciones a diferentes problemas que atacan a la comunidad indígena. Los 366.000 millones de pesos restantes asignados para proyectos de impacto subregional fueron distribuidos a través de la fórmula equitativa, aprobada por los 64 alcaldes del departamento, donde el 45% se distribuyó según el número de población y el otro 55% según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, fórmula que permite al departamento avanzar en el desarrollo de proyectos estratégicos de impacto subregional, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la comunidad. Es una fórmula inteligente, creo que me parece y la aplaudo a las personas ante toda la oficina de planeación que ha determinado de la mano del señor gobernador distribuir de esta manera. Excelente, yo pienso que aquí hay equidad, hay transparencia y sobre todo todos los alcaldes quedamos contentos. Es en este contexto que el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, es elegido por unanimidad como presidente del órgano colegiado de administración y decisión, o CAD, de la región del Pacífico, a cuya instancia le corresponde el manejo, priorización, distribución y asignación de los recursos para los proyectos regionales, que serán financiados por el Sistema General de Regalías. A la fecha, el departamento de Nariño cuenta con 26 proyectos por más de 96 mil millones de pesos para ser presentados el próximo 8 de noviembre en el encuentro del OCAD Pacífico, a realizarse en Tumaco. Nariño pues tiene una administración en cabeza de un gobernador que tiene el departamento en la cabeza, que además para nosotros como Ministerio de Educación, pues realmente nos halaga mucho que tenga la educación también en la cabeza, que tenga la educación superior como una de sus prioridades. El OCAD maneja más de 310 mil millones de pesos para la región, para inversión en la región, y que pues estamos seguros que serán bien invertidos. Los recursos del Sistema General de Regalías le permitirán al departamento cofinanciar sus proyectos de desarrollo estratégico para el mejoramiento de la infraestructura vial, fluvial, aeroportuaria y desarrollo energético, además de fortalecer la calidad y cobertura de la educación e impulsar programas de desarrollo rural integral sostenible como alternativa de sustitución de cultivos ilícitos. Asimismo, promover el desarrollo y protección del medio ambiente, el mejoramiento integral de la salud y el cofinanciamiento de proyectos de vivienda, saneamiento básico y agua potable, proyectos estratégicos acordados con las comunidades. El trabajo de los primeros seis meses de gestión se ve reflejado en el compromiso asumido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para firmar un contrato plan, acuerdo que contendrá los principales proyectos de alto impacto que conducirán al departamento de Nariño por una nueva senda de progreso. El marco en el que se trabaja la planeación en este departamento realmente sobresale sobre otras regiones. Es un esfuerzo que se nota en el plan de desarrollo cuando uno se acerca a la lectura desde una observación de planificación y considero que efectivamente ese trabajo se está viendo en frutos en este ejercicio de acuerdos para el contrato plan. Durante todos estos meses, el gobierno departamental elevó la gestión a otro nivel a través de la interlocución con el gobierno nacional, tradicionalmente centralista, acción que ha permitido viabilizar importantes recursos para los próximos años en materia de infraestructura para la competitividad, seguridad, educación, gestión del riesgo, equidad de género e inclusión social o la extensión de la Estrategia de Desarrollo Rural Integral si se puede a más municipios del departamento. La seguridad solo será posible con una estrategia integral que a más de las medidas de seguridad propiamente dichas que son necesarias y apoyamos, esa estrategia incluye una mayor inversión social, programas de reactivación económica para la generación de ingresos y empleo y de manera especial programas de desarrollo rural para salir de los cultivos y listos. Toda la capacidad de gestión de la administración departamental por un nariño mejor se concentra en el último trimestre del año 2012 con la ratificación de los proyectos estratégicos con visión de futuro a partir de la construcción conjunta de un nuevo acuerdo social entre el Estado y el departamento que será plasmado con la firma del contrato plan el próximo 13 de diciembre entre el presidente Juan Manuel Santos y el gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero el cual consolidará las voluntades del gobierno nacional y el departamental para impulsar conjuntamente el desarrollo humano y sostenible de Nariño. Gobernador, yo le acepto esa invitación suya para el 13 de diciembre que es que usted tiene un departamento que lleva el nombre de Nariño pero es que yo tengo, yo veo una casa que lleva el mismo nombre entonces trato de hecho, gobernador. Muy bien, y hagamos ese contrato plan que es para dejar que, como un contrato que todo esto realmente se lleve a cabo yo creo que la verdad es que después de un par de años este departamento, espero de todo corazón que sea un departamento diferente hacia lo positivo. Si se puede, cuando las voluntades se juntan por un propósito de desarrollo alternativo que deja atrás la ilegalidad El programa Si se puede nace en el gobierno de Antonio Navarro Wolf como fruto de la concertación con la comunidad con el gobierno nacional con los gobiernos municipales y el apoyo de la Unión Europea para lograr la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos teniendo como base la confianza y la voluntad de los campesinos que buscan alternativas amigables para salir de este flagelo. Queremos compartir la lucha que tienen ustedes para sobrepasar no solamente ese proyecto en particular de que hablamos hoy día, que es la lucha contra el cultivo ilícito pero también la lucha contra la pobreza la lucha para la democracia la lucha para una mejor condición, dignidad para el pueblo colombiano. La estrategia busca lograr una vida digna de las familias campesinas a través del desarrollo rural integral soportado en la organización y autonomía campesina la apropiación territorial, la inclusión socioeconómica y la articulación interinstitucional como estrategia efectiva y sostenible para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos el ejercicio de una ciudadanía activa y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del departamento. ¿Por qué no estamos de acuerdo con la fumigación? Al menos que no sea siempre la primera opción que se plantee Lo más grave es que la mera fumigación sin ningún apoyo para los campesinos normalmente trae como consecuencia la resiembra de la coca o la vinculación de esas comunidades a los grupos armados ilegales y por lo tanto lo único que se hace a nuestro juicio es echarle más combustible al conflicto en nuestro país y en particular en el departamento de Nariño. Con recursos de la Unión Europea se benefician 3.860 familias campesinas de los municipios de Leyva y El Rosario quienes se han organizado en 269 asociaciones que producen café, cacao, cítricos, maní, lulo, papaya y frutales en 3.360 hectáreas y se encuentran por establecer 3.070 hectáreas. Para ello el programa ha generado apoyos en semillas, material vegetal, abonos, maquinarias y herramientas. Todo el mundo comercializaba era la coca pero entonces teníamos un gran problema con la seguridad La seguridad para nosotros los campesinos para los que trabajábamos la coca era difícil porque andaba mucho atrás de este producto Ahora por lo menos las veredas, las comunidades estamos más tranquilas En infraestructura productiva se construyeron 51 kilómetros de vías Las alcaldías municipales mantuvieron en buen estado 70 kilómetros más y se construyeron 5 centros de acopio La inversión asciende a 1.840 millones de pesos de los cuales la Unión Europea aportó 1.462 millones la comunidad 169 millones y la gobernación de Nariño 209 millones de pesos Igualmente se invertirán recursos por valores similares en construcción de centros de acopio puentes, adecuación y ampliación de caminos Gracias a los buenos resultados obtenidos hasta la fecha el programa Así se puede se extiende en el departamento de Nariño y a nivel nacional Pasamos ahora a 14 municipios para beneficiar a 23 mil familias Esto gracias al esfuerzo y a la inversión del programa contra cultivos ilícitos que invertirá 49 mil millones Igualmente a nivel nacional el programa se extiende a 10 departamentos esto promovido por la Federación Nacional de Departamentos que para esta estrategia invertirá 10 mil millones de pesos más los recursos que aporten los departamentos y la Nación Según el sistema de monitoreo de las Naciones Unidas-IMSI entre 2007 y el 2011 los cultivos de coca en Leyva y el Rosario se disminuyeron en un 62% superior a la disminución nacional que fue de 36% y en el resto del departamento de Nariño del 15% en el mismo periodo Este programa está muy bien concebido esa es la solución ideal y por eso espero gobernador que tengamos éxito porque eso nos evitaría muchísimos dolores de cabeza hacia el futuro si logramos que este programa tenga éxito y se vaya expandiendo y no solamente aquí en Nariño sino en otros departamentos de Colombia Derrotar los cultivos ilícitos implica recobrar los territorios y contribuir al fortalecimiento del capital social y humano de nuestra región requisitos indispensables para lograr la paz Los siguientes son unos mensajes institucionales aquí en Nariño Mejor Una inversión sin antecedentes para Pasto anunció el gobernador de Nariño Cerca de 3 mil millones para la adquisición del lote donde funcionará la policía metropolitana 7 mil más para el proyecto de la escuela de policía en Pasto Raúl Delgado Guerrero se la juega por Pasto por un Nariño Mejor El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza Necesitamos un planeta en el que podamos vivir sanamente La tierra está viva no la destruyamos Nuestro actuar permite que tengamos un planeta saludable Llegó el tiempo seco Únete al ciclo de la vida Una campaña de la Dirección Administrativa para la Gestión de Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño Dentro del programa Enlázate Nariño Salud para el Buen Vivir veamos el informe que nos ha preparado el Instituto Departamental de Salud de Nariño Al occidente de Nariño jóvenes y adultos con problemáticas sobre consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Sandoná cuentan ahora con una estrategia inmersa al modelo de atención primaria en salud mental denominada Centros de Escucha y Comunidades Protectoras Tenemos este componente que es el del consumo de spa que es un trabajo que se ha venido desarrollando en conjunto desde el año anterior con proyectos que ha venido operando la Universidad de Nariño con recursos del Ministerio de Protección Social y de Salud y con el aval y la interventoría desde el Instituto Departamental de Salud ya lo ha hecho Sandoná pero ya ven haciendo el año pasado ya lo había hecho Linares y hay otros municipios que estaban también en este proceso de implementar estos Centros de Escucha El Instituto Departamental de Salud de Nariño trabaja con aliados estratégicos como la Universidad de Nariño para implementar el modelo de atención primaria en salud mental de gran acogida para la comunidad Este año estamos haciendo capacitaciones al sector salud en los 64 municipios del departamento y estamos implementando directamente el proyecto en 9 municipios Las personas que están vinculadas a los Centros de Escucha están realizando acciones de promoción de la salud mental prevención y mitigación del consumo de drogas Distintas instituciones, organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Sandoná asumen con gran compromiso la iniciativa de poder brindarle apoyo a las personas que afrontan el consumo de sustancias psicoactivas El Centro de Escucha es para todas las personas que están o están dentro del consumo de sustancias o están propensos a esto porque es un problema de toda la comunidad no es el problema, no vamos a dejar solo a la familia no lo vamos a dejar solo al consumidor tenemos que en vez de aislarlo acogerlo y apoyarlo para que juntos salgamos y mitiguemos este problema La invitación que les hacemos a las personas que tienen este problema para que se asistan a este centro de escucha es muy importante ya que van a tener el apoyo no solo espiritual, social se van a encontrar como en una familia El Instituto Departamental de Salud de Nariño continúa trabajando por mejorar la salud mental de los nariñenses a través de proyectos de atención y orientación integral de esta manera se contribuye con la salud para el buen vivir El Ministro del Interior, Fernando Carrillo se declaró en sintonía con las gestiones adelantadas por el Gobernador de Nariño y asumió compromisos en este sentido El Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores dijo en pasto que atenderá la solicitud del Gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero de apoyar desde su ministerio el contrato plan mecanismo que permitirá financiar desde el Estado proyectos viales, portuarios y aeroportuarios prioritarios para el desarrollo del departamento El contrato plan va a contemplar también el aprovechamiento de los recursos energéticos del departamento como la hidroeléctrica de Empatía El contrato plan va a contemplar el mejoramiento de la calidad de la educación en Nariño especialmente en la costa y en las zonas indígenas donde se registran los resultados más bajos en materia de pruebas a ver Sí, yo creo que una de las herramientas fundamentales de la relación del Estado central con los departamentos es el contrato plan es una institución que ha funcionado muy bien en Francia y que está comenzando a dar los primeros resultados acá hoy nos hemos comprometido a ofrecer una cooperación técnica y un apoyo al departamento de Nariño y estamos seguros que no solo va a dar resultados sino que va a ser una experiencia piloto muy importante Las declaraciones se produjeron en el marco del seminario de presentación de la ley 1561 de 2012 mediante la cual se busca que quienes tienen problemas de falsa tradición o posesión sin título puedan ser titulares legítimos de sus predios Y en Nariño el drama es mucho más delicado El 70% de las propiedades en Nariño o están en falsa tradición o en posesión sin título y en la costa pacífica es el 98% de los predios que tienen esa dificultad Ante estas preocupantes cifras el gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero pidió al ministro del interior Fernando Carrillo realizar un convenio que el departamento cofinanciaría a manera de plan piloto donde una unidad operativa apoya a los propietarios para que hagan uso de la ley 1561 y esta no se quede en el papel como tantas otras leyes Yo creo que la ley constituye un elemento fundamental de toda la política de tierras de este gobierno y que mejor comenzar por este departamento estamos pensando hacer un módulo de funcionamiento en donde se combine la eficiencia de la ley con los resultados y vamos a arrancar con Nariño Finalmente el mandatario de los nariñenses auguró todo el éxito al proceso de paz que el gobierno colombiano inició con la guerrilla de las FARC y dijo que para que exista paz los campesinos que fueron despojados de manera violenta de sus territorios deben tener garantía de restitución de sus tierras Nos vemos en una próxima emisión de Nariño Mejor Gracias por su amable compañía y los invitamos a que nos visiten a través de nuestra página web www.narino.gov.co o a través de las redes sociales en Facebook o en Twitter como Gobernación de Nariño Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!